¡Hola mecenas! ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que vayan llegando. Hoy os traigo un vídeo de la sección de tutoriales, en este caso el tutorial de la BoardGameGeek, un tuto para que sepáis moveros por esta web y que os aprovechéis de todas las funcionalidades que tiene en el mundo de los juegos de mesa, ya que es una gran base de datos que está disponible ahí para acceder y es importante saber gestionarla y conocer lo básico para movernos en ella. Ya sé que cuando uno entra la primera vez y ve la página, le echa un poco para atrás ya que la interfaz es un tanto, es poco amigable, un tanto vetusta. Pero actualmente lo están renovando, lo están renovando por módulos, no lo están haciendo toda la vez, pero ya se van viendo los cambios y ya veréis en el vídeo que está mejorando bastante. Bueno, pues espero que el vídeo sea de utilidad y que os ayude. ¡Venga, adelante con el tuto! Bien, esta es la página principal de BoardGameGeek Lo que vamos a ver es que aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, tenemos los últimos juegos que hemos visto por orden cronológico, este sería el último que he visto y tendrías la lista, también se puede expandir aquí en All y te salen todos los juegos que has ido viendo por si te interesa volver a ver uno y no buscarlo y tal. Vale, con este botón siempre accedes a la página principal Luego debajo del historial tenemos el hotness que se llama, que es los juegos que están ahora calentitos, como dice el nombre que son los que más se está hablando, que están dando más comentarios, que están dando más visitas, que se está subiendo más archivos más preguntas en foros, lo que sea. Esta es la lista Luego aquí arriba tenemos lo que es nuestro panel personal, que ya lo veremos luego Ahora os voy a presentar lo que es la página principal Y aquí tenemos una serie de tablas ¿Vale? ¿Veis? Este sería el título de cada tabla con un color En esta hay vídeos En estas Geeklist, que ya veremos lo que es Reseñas Vale, todas estas tablas se pueden personalizar Podemos hacer que... ver Podemos poner cosas que queramos ver siempre en esta página principal ¿Y cómo se hace? Aquí, Edit Front Page Las únicas que serán fijas serán estas tres Todas las demás, las azules se pueden editar Vamos aquí Y nos saldrá la lista que sale en la columna izquierda Y en la columna derecha Y aquí podemos Poner Pues si queremos lo Lo hot, lo que está ahora en el candelero Lo más reciente O lo que está más activo Y esto se puede arrastrar ¿Veis? Vídeos, por ejemplo Lo quiero ver abajo Pues abajo Lo que pone aquí drag Es arrastrar ¿Vale? Lo podemos ordenar como queramos Y también se puede eliminar Si damos aquí Remove Pues nos quitaría esta tabla De la página principal Aquí daríamos a Save Y guardaría los cambios También podemos añadir módulos Con este botón Y aquí salen todos los módulos disponibles Todos estos Bien ¿Qué más? Vamos a la página principal Y esto, bueno Aquí salen anuncios de juegos Y tal, enlazados Ahora hablaremos sobre esta barra de aquí Que es una Bueno, es lo más importante Y lo más Donde le podemos dar más juego Aquí tenemos nuestro perfil Donde pone nuestro nombre Nuestro nickname Si le damos Entramos en Lo que es nuestra información Y aquí es donde tenemos bastantes datos Aquí hay varias pestañas La primera es los juegos ¿Vale? Estas son tus preferencias Que son una especie de editar Pues Cosas personales El perfil Aquí es donde podemos editar avatares Cambiar lo que es nuestro avatar Y comprar los Que son los micro badges Los micro badges Son estas cositas que hay aquí Abajo Que nos muestran 5 Y eso se puede comprar A medida que ganamos monedas Las monedas nos las dan Cuando en los foros Por ejemplo Hacemos una reseña Y nos premian con monedas ¿Vale? Y también cuando subimos imágenes O comentarios de juegos Todo eso se premia con monedas Si se quiere Y se van acumulando Y luego para comprar Estos micro badges Haces aquí Vas buscando Por ejemplo Ponemos el tema Que queramos Le damos a Buscar Y aquí nos dicen Los que hay disponibles Y si los tienes O no ¿Vale? Aquí pone que los tengo adquiridos Y aquí este falta por comprar Si le damos aquí Te dice un aviso ¿Estás seguro que quieres comprar El micro badge Por 8 GIGGOLDS? Si tienes un cupón Cada Los cupones te los dan Cada año nuevo Cuando pasa un año Te dan Creo que son 5 cupones O 3 No sé cuántos Para que te salga gratis Si le das a que sí Automáticamente Lo compras Y se te añade A tu lista De micro badge Vale Este es el badge slot Son los 5 micro badge Que te deja poner Debajo de tu avatar Esto se puede editar Si le damos aquí Lo quitaríamos Por ejemplo Este de with war Lo hemos quitado Luego para Para poner otro Por ejemplo Que acabamos de comprar Ponemos Set slot Que es Editar en qué slot Lo queremos poner Ponemos en el 4 Por ejemplo Y ya nos saldría Aquí Solo se pueden tener 5 disponibles De base Vamos a volver Otra vez Bueno Como veis Lo que yo miro Lo otro Lo over text Es el texto Es el texto Que se puede poner Arriba Y tal Se puede personalizar Lo que es la información Del foro Lo que sale Como avatar Vale Lo que Con todas estas opciones Y aquí son Una recopilación De todos los Micro badge Que tienes Que tienes Y detalles De tu información Vale Esta sección De aquí A la derecha Nos dice Los juegos Que poseemos Si damos aquí Nos saldría La lista De juegos Todos estos números Azules Son Son links Aquí nos saldría La lista De los juegos Vale Los Los que tenemos Para intercambio Los que queremos Coger Bueno Una serie de cosas De los juegos Que nos interesan O que tenemos Los juegos comentados Lo de Haspars Es juegos Que tenemos Partes Para Para Intercambiar Por ejemplo En el juego Este he puesto Haspars Para dar un ejemplo Sería Pues tengo De este juego Tengo Este elemento Que me sobra Lo puedo intercambiar Y del OnePars Es lo mismo Pero elementos Que queremos De otro juego Que nos faltan En la siguiente sección Son lo mismo Pero con expansiones La misma información Fandom es De que somos fan De que nos hemos hecho Fan Un juego Te haces fan Que muchas veces Se pide en los kickstarters Es un objetivo Social Una recompensa De redes sociales Es hacerse fan ¿Qué significa? Pues entrar En la página Del juego De todos estos juegos Soy fan Por ejemplo El Big Trouble Hacerse fan Es darle Al corazoncito Este Cuando le das Al corazoncito Pues sale aquí Del que te has hecho fan Lo mismo De expansiones Y de implementaciones De juegos Luego en el Marketplace Salen los juegos Que tienes a la venta Los que tienes vendido Y cuántos ratings Has hecho de esos juegos Y aquí Las veces Que has jugado Si llevas una anotación De los juegos Que vas jugando Te saldrá aquí Es una estadística De juego Vale Las ratings ¿Cómo has puntuado? ¿Cómo has puntuado los juegos? Para ir cambiando Si viene otro Que te gusta más Pues es una edición De una lista No la tengo hecha Aquí Add item Pues voy a poner los juegos Para hacer tu top 10 personal Y lo mismo Pero en los más deseados O los que más te llaman la atención Siguiente pestaña Geek Staff Geek Staff Son elementos De propios De la Board Game Geek Como las Por ejemplo Las monedas Aquí puedes dar monedas Como os he dicho antes A algún usuario Se puede hacer de otras maneras Pero esta es una de ellas Estas son las monedas Que has ganado Estas son las Las que has ganado Como tips Como propinas Estas son las que te has gastado Las propinas que has dado Y el balance Que te queda actualmente De Geek Goals Y los Geek Buddies Son los amigos Como serían los amigos De Labor Game Geek Si damos aquí Vemos a los amigos Que tenemos añadidos Y si damos aquí Nos dice En que listas estamos En que amigos Que amigos Nos tienen añadidos Como Geek Buddies Y esto es una especie De trivia Que puedes responder Preguntas que lanza la gente Hacer preguntas Y responderlas Es un poco chorra Esto Son preguntas De todo tipo Vale Siguiente Interés Pues es rellenar Que te gusta hacer Los intereses Para Funky Boy Pues hobbies Libros favoritos Música Películas Programas de tele Si veis Siempre a la izquierda Siempre está lo mismo Lo que cambia es A la derecha ¿Vale? La Geek Staff Games y todo Es de la parte derecha La parte izquierda Siempre saldrá esto Contribuciones Contribuciones Hechas por Por mí Por ejemplo Reviews Cuántas reviews has hecho Cuántas has contestado Sesiones que has Puedes escribir sesiones De juego Y todos los posts Y temas Que has Que has colgado Lo mismo Pero para expansiones Bueno Está bastante completo Esto es todo De Contribuciones A lo que es El A board games A foros De board games También te puede mirar De rol Y de videojuegos Todo Los Los Pulgares Que he recibido Una serie Una estadística Bastante completa Siguiente Estadísticas Los juegos Más valorados Los mejor valorados Con dieces Y te para De arriba abajo Los mejor valorados Luego están Las disparidad Más grande En ratings De cómo Lo tengo yo A cómo está La media En la board game geek Los juegos Que has poseído Por año Por diseñador Por editor Aquí te salen Por ejemplo Por diseñador Pues De ad and putz ¿Vale? Salen todos Por orden alfabético Y aquí Pues mira este Y aquí Todo esto Es del que más tengo O sea Todos 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 Está muy bien Luego por diseñador Por editor Y los juegos Que Que estamos Sobrevalorados Que tenemos Sobrevalorados Es una especie De medición Con una Si te pasas De una Y estos Infravalorados Lo mismo Pero infravalorados Aquí yo les pongo Mucha puntuación Y realmente La media Es más baja En la board game geek Vale Y estos son Otras cosillas Que no tienen Mucho interés Luego vienen Los blogs Que no tengo nada Y galerías Las fotos que vas colgando Pues te salen aquí Todas las fotos Que tienes En el foro Y estos son Los grupos Grupos que estás Añadido De la board game geek Aquí tengo La WSK El club Amateng Y La comunidad De fans De Shadows Of Brimstone Esto es Nuestro Lo que es Nuestro perfil Aquí arriba Tenemos Los mensajes De correo Que hemos recibido Y Las suscripciones Nuevas Que tenemos Pendientes De leer Yo os enseñaré Cómo se suscribe A los juegos Y todo Ahora os voy a enseñar Las páginas De los juegos Cómo se ve el juego Actualmente La board game geek Está en construcción Está en renovación Porque Como os he dicho El aspecto Es un tanto Betusto Y poco amigable Y ahora lo están Transformando Poco a poco Por módulos En la página principal La que os acabo de enseñar Es el modelo antiguo El aspecto antiguo Y Los foros Y La sección De cada juego Es en el aspecto nuevo Ahora veréis Los juegos Cómo se ven Se ve diferente ¿Vale? Os voy a enseñar La información Que podéis coger De los juegos Que es Lo que más podéis usar De utilidad De esta Gran base De datos Para buscar un juego O le dais al historial Como os he dicho O lo buscáis aquí arriba Tened en cuenta Que tengáis puesta aquí Hay de todo aquí Que tengáis puesto Board game Ponéis el Por ejemplo El nombre del juego O parte Si no os acordáis De todo Por ejemplo Por ejemplo Pongo esto Y nos saldrán Todos los que coinciden Con la búsqueda Y Según la búsqueda Pues le damos Y veréis Cómo cambia La pantalla De la visualización Esto es mucho más Actual En la página En la página del juego Aquí Todo es igual La listorial Y el hotness Sigue saliendo Y esto de medio Ha cambiado Aquí sale La información principal Del juego Vemos el título Cuánta gente Lo ha puntuado Los comentarios Vale Y el ranking El ranking Que ocupa En la BGG El juego A ver Yo soy de los que No hace mucho caso A este ranking Pero bueno Es una cosa interesante Para ver lo que Lo que puntúa la gente Evidentemente Este juego Tendría que estar Mucho más arriba Y no lo está Por lo tanto No Yo no le hago mucho caso Y aquí En el temático Que lugar ocupa En distintos juegos Pues saldrá Pues en Eurogame O en familiar Pues que el rango ocupa En este sale temático El nombre Y Aquí es La información propia Del juego Una de las cosas importantes De un juego Por ejemplo Es cuántos jugadores Cuántos jugadores Cómo es mejor Es bueno a dos jugadores Es bueno en solitario No Aquí cuando te dice Los jugadores Si clicamos aquí abajo No dice lo que ha votado La comunidad Vemos que El mejor número Es a cuatro Lo ha votado El 61% Y en recomendado A un 2 y 3 O sea Recomendado podría ser Que está muy bien el juego Y es jugar perfectamente Ya no he recomendado La gente no le recomienda Jugar a más de cuatro Por ejemplo Y en segundo lugar Un 28% Al solitario No lo recomiendan Y aquí el número De votos totales De cada voto De cada sección Podemos votar igualmente Mejor número Por ejemplo Yo pongo dos Recomendado Dos, tres y cuatro Y no he recomendado A ninguno Votamos Y ya está Lo mismo En casi todas las secciones Se puede votar Y dar nuestra opinión Vale Lo mismo con la edad La edad que dice El editor Y la de la comunidad El porcentaje O sea El porcentaje de gente Que ha votado Una edad A partir de la que Se podría jugar Por ejemplo Que hay un voto A partir de dos años Aquí es la Máxima edad Y aquí es la mínima Igualmente se podría votar Esto es lo de todos los juegos Y weight ¿Qué es el weight? El weight es la Dificultad del juego En cuanto a reglas O en cuanto a jugar Cuanto de duro Es un juego Ya sea porque Aprender a jugar Es muy difícil O bien sea Aunque sea fácil Si requiere mucho Por parte de los jugadores Para dominar el juego Es una puntuación Sobre cinco Y esto lo puede votar cualquiera Si damos aquí Podemos votar Vale Aquí podemos ver las estadísticas Cuanta gente ha votado Medium Cuanta gente ha votado Heavy Y si vamos aquí Al vote to poll Podemos votar Podemos poner aquí Nuestra votación Y votar Y nos contará Vale ¿Qué más? Aquí sale Pues toda la información De quién son Los diseñadores Los artistas Vale Y si le damos Pues Nos sale El link Hacia su página Sale un Pues los juegos Que ha hecho Una presentación La damos para atrás Y volvemos Aquí lo mismo El editor Flying Frog Y si vamos aquí Podemos ver más cosas Que las vemos aquí abajo Aquí información Bastante completa Por ejemplo En qué categorías Lo ha puesto la gente Y las mecánicas Que tiene el juego Y después La familia A la que pertenece El juego Si damos a cada uno De estos links Nos saldrá Por ejemplo Categoria Aventura Pues nos saldrá En esa categoría Los juegos Que se han incluido Y la verdad Como os he dicho Es una fuente De información Bastante grande Y todas estas Palabras azules Todas tienen un link Si lo dio El artista Por ejemplo Jack Scott Hill Nos sale El Jack Scott Hill ¿Vale? Toda información Sobre él Pues cada categoría Tiene su historia Si damos aquí A Family Campan Games Nos salen todos juegos Que la gente Ha catalogado Como juegos de campaña Bastante información Por lo que Como veis Seguimos aquí En la información De la carátula De juego De la página principal Y aquí es Mi puntuación Aquí podemos Subir o bajar Estrellas De uno en uno De uno a diez Luego sí que podemos Afinar un poco más Si queremos Poner un 9,9 O un 9,8 ¿Vale? Pero aquí se pone En plan rápido Y aquí editamos La disposición Del juego Si clicamos aquí Podemos decir Si lo tenemos Si lo hemos tenido Si lo tenemos Para venta Si es un juego Que queremos jugar ¿Vale? O si lo queremos Comprar O si lo he He hecho una Prereserva O si lo tenemos En la wishlist Y todo esto Se puede editar Si le damos A editar Nos sale La información Aquí Más completa Porque le daremos Aquí Lo que nos ha costado Toda la fecha En la que lo hemos Adquirido Podemos poner Un montón De información Y las partes Que queremos Y las que Tenemos Para compartir Que luego nos saldrá En want parts Y hash parts Que os he explicado Antes Y aquí podemos poner Muchísima más información Que luego Eso revertirá En la base De datos Siguiente Pestañita Es log play Aquí es donde podemos Poner Las partidas Que hemos jugado Al juego Que fecha El número total De partidas Y en game details Pues donde lo hemos jugado Cuanto ha durado Comentarios que queramos añadir Y la gente Que ha jugado Con nosotros Luego lo salvamos Y nos contará ¿Veis? Nos contará Una partida más Y aquí Como os he dicho antes Nos podemos hacer Fans Del juego Esto es importante Porque en las campañas De crowdfunding Normalmente Hay Stagego Stagegoals Que son De redes sociales Que se llaman Stagegoals Sociales Y En casi todas las campañas Ponen que Hay que llegar A un número de fans En la BGG Pues es aquí Donde Tienéis que clicar Para que cuente En ese Stagegoal Social Y si clicamos aquí Pues vemos Todo el mundo Que sea Fan del juego Y aquí Nos suscribimos A Pues todo lo que Que se suban De fotos De vídeos Todos los posts Que se cuelguen nuevos Las respuestas A los posts Todo eso Nos llegará A como os he dicho A las notificaciones Quería hacer un inciso Sobre las suscripciones Si yo me suscribo A un juego Desde la página principal Le doy a este botón En ese momento Nos va a llegar Todo lo que se cuelgue De preguntas Estas en foros Imágenes Vídeos Archivos Todo lo que se cuelgue De ese juego Nos van a llegar Notificaciones Y llegado a un punto Puede ser bastante Bastante molesto Y llegar a tener Muchas notificaciones Que no nos interesan Yo suelo hacer eso Cuando un juego Acaba de salir O acaba de llegar A tienda O acaba de salir La campaña Porque el volumen De posteos No es tan elevado Cuando el juego Ya se va haciendo Más famoso O va a tener Más gente O se va popularizando Lo que hago es Editar estas suscripciones Es decir Decir Que quiero Y que no Se hace Mediante esta flechita Aquí Le damos a editar Y aquí podemos decir Por ejemplo Lo que más molesto Es que te salta En todas las respuestas Que se hacen En cada tema Entonces aquí podemos quitar Que no nos notifiquen Las respuestas Solo los temas Que se creen Podemos decir Que no nos envíe Pues todas las imágenes O que no nos envíe Los vídeos O que sí ¿Vale? Y aquí se puede Un poco Editar este Este tema De las suscripciones Para que nos llegue Lo que nos interesa Realmente Esto se graba aquí Y ya está Bien Aparte de esta Caratura principal Aquí tenemos Una serie De ítems Que podemos Donde podemos Encontrar más información Aún si cabe La página principal Aquí nos muestra Unas imágenes Nos dice Que aquí hay 935 La descripción Del juego Se puede ampliar Los premios Que ha obtenido Links oficiales Si los hubiera Y las Las estadísticas De la comunidad Cuánta gente Lo tiene Cuánta gente Lo quiere tener Y cuántos Están en venta Se puede ampliar También Y todo lo que hemos visto Antes se puede ver En plan macro De toda la comunidad Todos los fans Los rankings Que ha hecho Un sumario De los ratings Y vemos aquí La curva Si es Un juego Bien valorado Poco valorado Muchas cosas Se pueden ver aquí Vamos con Overview Aquí es Esta sección De aquí Es importante Que nos dice Cuánto dependiente Es el juego Del idioma Y aquí siempre Nos dirá Si es muy dependiente Poco Aquí por ejemplo Aquí dice Que hay Un texto extensivo Y que hay Que debe Traducirse Para ser Para ser Jugable Y aquí podemos Votar Por ejemplo Si creo que es así La última opción Es que no se puede Jugar sin Saber el idioma Se vota Y cuenta Para el voto Que habíamos dejado Si queremos Comprar Pues este es El mercadillo Pues de exterior Y de la BGG Este es el Geek Market Que hay El precio Que pone la gente De los productos Se pueden ver todos Y vender Luego aquí está La sección de vídeos Vale Pero todo esto Que viene aquí abajo Es un resumen De esto de aquí Vale Aquí podemos entrar En los ratings Que hemos visto antes Y sale Quien ha votado Los foros Otra cosa importante Aquí encontramos Mucha información Del juego Mucha más Que en cualquier Otro foro De juegos Que exista Y yo Siempre que pregunto Alguna duda Es que tardan Poquísimo En responder Si manejas bien El idioma Es un gozo La verdad Es el foro Donde hay mucha gente Metida Y siempre Hay alguien Para responder Y el foro Es bastante Bastante extenso Por ejemplo De este juego Hay preguntas En general Perdón Aquí están Todas las categorías Vale Y aquí está Es por Por categorías De reviews Cuántos posts Hay De sesiones Que ha explicado A la gente Jugar Cuántas hay Preguntas En general Del juego Preguntas Sobre reglas Estrategias A seguir En el juego Variantes Del juego Noticias Que van saliendo Sobre el juego Sobre crowdfunding En particular En juegos Que se han financiado Por crowdfunding Y si se puede jugar A través del forum Pues habrá aquí también Play by forum Y juegos organizados Y aquí Para crear un post Es muy fácil Hacer new post Y aquí Seleccionas Las categorías Que hemos dicho Si tú preguntas Sobre una Duda que tienes Pues le das aquí Rules Hacer la pregunta Y si quieres Suscribirte A las respuestas Le das aquí Y submit Y ya estaría creado Tu pregunta Por ejemplo Vamos a ver Una pregunta Aquí estaría La pregunta La respuesta Y para responder Podemos clicar En quick reply O en reply Nos saldría Quick reply Un cuadro de texto Pequeñito Y simplemente Habría que poner Y suscribirse Para recibir La respuesta Aquí siempre Hay esta casilla Que nos permite Suscribir Solo a este A este tema Siguiente Imágenes Todas las imágenes Del juego Cuando aplicamos Una imagen Vemos aquí Vemos aquí Vemos aquí Diferentes El scroll De imágenes Quien la ha subido Le podemos dar Una gig Gold Como se me ha dicho Antes Si clicamos aquí Le podemos dar Esta cantidad De gig Gold Escribir un comentario En la imagen Y suscribirnos A la imagen Podemos ver La imagen En los diferentes Tamaños Que hay optimizados O que ha colgado O que puede Esa foto Permitir Según que imágenes Se pueden ver Más grandes A ver si hay alguna Vamos aquí Por ejemplo Esta imagen Y aquí vemos Los pulgares Que ha recibido Y los comentarios Vamos a ver esta Esta tendrá Dos comentarios Y ¿Veis? Aquí sí que nos deja ver En más grande Se abre otra pestaña Y se carga la foto En la resolución Original Que había puesto El que la ha subido Bueno Las imágenes No tiene más Siguiente Pestañita Los vídeos Lo mismo Lo mismo que antes Pero en vídeos Lo mismo Se pueden comentar Se pueden ver Desde aquí Lo mismo Aquí encontraríamos Todos los vídeos Y Los archivos Que cuelga la gente Pues Reglas Las customizadas Ayudas de juego De todo Aquí podemos seleccionar El idioma Por ejemplo Si ponemos El castellano Pues salía Todos los ayudas O todo lo que han colgado En ese idioma Es bastante útil Y podemos subir Si damos aquí Opload Es como siempre Seleccionamos el archivo Ponemos el título Decimos en qué idioma Para luego Cuando se busque Se encuentre Más fácil Lo podemos suscribir Y ya está Y subir Y aquí decimos Si tenemos los derechos O no Evidentemente Si no podemos Colocar algo En que no tengamos Los derechos Eso es para subir Archivos Lo mismo Con los vídeos Los vídeos Y las imágenes Aquí está el botón De add Pues podemos poner Un vídeo Que queramos Y el idioma Que queramos Y también para buscarlos Pues por idiomas Estadísticas del juego Que ya las hemos visto Desde otro botón Desde aquí Creo que era Desde otro enlace Lo mismo que hemos visto Las expansiones Que tiene ese juego ¿Vale? Podemos acceder a ellas Desde aquí En vez de buscarlas Las versiones del juego Y si lo tenemos En nuestros juegos En nuestra colección Aquí salen Mis partidas De este juego Y los tags Que le hemos hecho Luego en el market Es simplemente Quien lo vende Quien lo compra La oportunidad Y en more Pues tendríamos Todo lo que hemos visto Antes En que listas está A ver Esto sería Los créditos Lo que hemos visto Antes De toda la información Del juego Los ítems Que están añadidos A este juego Que están enlazados Con este juego Son expansiones Y accesorios El wiki De la comunidad De este juego Los tags En que listas Las giklis Ya las veremos Son listas Que hace la gente De por ejemplo Juegos para jugar En solitario O juegos De aventura Pues aquí te mostraría En que listas Este juego Está incluido Por ejemplo Los juegos más amados De los 100 juegos Más amados Pues este ha hecho Una lista De sus 100 juegos Y este está incluido El trade Para Para Comerciar con este juego Para Aquí no es Links A webs Información Varia O blogs Lo que sea Y más cosillas Esta es la información Del juego Aquí se puede sacar Mucha información Sobre un juego Ya solo con esto De aquí Podemos ver muchas cosas Ya os digo Preguntar Imágenes Hay mucha información Sobre cada juego Y ahora que está renovado Es mucho más amigable La verdad Una vez vista La información De cada juego Vamos a ver esta barra Que hay aquí Que hay mucha información Nos voy a enseñar Nos voy a enseñar lo más importante O lo que puede ser más útil My Geek My Geek Aquí podemos ver Pues cosas que ya hemos visto Se van repitiendo Se pueden acceder Desde varias secciones Por ejemplo aquí Profile Pues sería lo mismo Que cuando apretamos aquí Luego Collection Para gestionar Nuestra colección De juegos Que tenemos aquí Ya lo hemos visto antes Ahora vamos a entrar Con más profundidad Aquí podríamos añadir Un juego nuevo Que nos hagamos comprado Ponemos el nombre Por ejemplo Ponemos el nombre Y nos sale el juego Que si está en la base de datos Que seguramente estará Nos saldrá aquí Le damos Y aquí lo marcamos Como que lo tienes Como este juego no ha salido Le digo que no Y le damos a añadir Y automáticamente Se cargará En nuestra colección Es muy fácil ¿Qué más podemos hacer Con esta colección? Podemos eliminar Para juegos ¿Ves? Que se puede eliminar Automáticamente desaparecería Suscribirnos a ese juego Tal y como hacíamos En la pantalla del juego Se puede hacer desde aquí O añadir más copias del juego Bloquear las suscripciones Aquí te dice La información De las partidas Que has hecho al juego Si le das aquí Entraríamos al log de partidas Como habíamos visto antes Y se podrían editar El rating De la board game geek Y el nuestro Aquí Podríamos entrar A editarlo Con más Con más precisión Ya que en las estrellas No podíamos Como os he dicho antes Podríamos ponernos 9,1 9 Con los puntos Y las comas Hay que poner un punto Pues podríamos poner 9,1 Ya que antes No nos había dejado Especificar más Aquí podríamos poner La versión Pues si es la versión Aquí te dice ¿Qué versiones disponibles hay? Pues a English First Edition Pues ya está Le damos aquí Y nos la marca Ordenar Por título Que ya está ordenado Porque se considera El 7 De arriba a abajo De abajo a arriba Y ordenar Por rating Los menos Menos rating De más A menos O de menos a más Por el rating De la board game geek Así vemos Hostia Pues este lo tiene Muy bien valorado Yo no Y yo lo tengo Pues no sé A ver Por ejemplo Este lo tiene El que más rating Tiene es el 7 content Yo tengo uno Bueno más o menos Cuadra Y aquí el status Si lo tenemos O simplemente Hemos puesto En la wishlist Aquí también saldría Si está en la wishlist En la de los deseados Para que nos especifica Si lo tenemos a la venta También se puede editar Desde aquí Como se ha visto antes Y comentarios Que queramos hacer Del juego Esta es para editar La lista de juegos Se puede poner Vista Pues Con carátulas Con lista O con Iconos más Con carátulas Más pequeñitas Hay diferentes formas De verlo También se pueden buscar Por el título Por comentarios Por trade Y pones aquí Y lo buscas ¿Qué más de la Barrita esta? Las suscripciones Que tenemos Esto es interesante También Si estamos suscritos A un juego Y si hay alguna noticia Si hay lo mismo Que ir aquí ¿Veis? Se ve lo mismo Y aquí podemos Gestionar las suscripciones Todas las suscripciones Que tenemos Vale Las suscripciones Vale Esto nada La wishlist No creo que tenga mucho Yo no Yo lo que quiero Lo tengo Nada Es que no suelo poner Wishlist Estos son Las guilds Que son Lo que hemos visto Antes Que salía en mi perfil Si es lo mismo Y esto es lo que hemos jugado En los que hemos jugado Se puede explotar La base de datos Es bastante interesante Porque se puede poner Por juego Por ejemplo Quiero saber ¿Qué juego Es el que he jugado más? Pues se pone aquí ¿Vale? O por mes Por ejemplo Todos los meses De todos los años Cuántas partidas he hecho No lo tengo muy actualizado Pero se me olvida siempre Pero bueno Más o menos Intento ponerlo Ponerlo al corriente Por fecha Estos son Cronológicamente Todos los que he jugado Si lo tenéis Bastante alta Al corriente Es muy interesante Porque podéis tener Una base de datos De todas las partidas Que hacéis A mi ya os digo Se me suele olvidar Bastante Y esto es Lo más interesante De aquí Luego aquí es La base de datos Pura y dura Aquí es donde podemos Encontrar Los famosos rankings De la BGG En todo esto Vamos a mirar Cómo mirar los rankings Si damos aquí En Games Veremos el ranking General De todos los juegos Sin ordenarlos De ningún tipo Del 1 A lo que sea Es el famoso Número 1 De la BGG Se encontraría aquí Aunque es un ranking Subjetivo Que a que yo no hago Mucho caso Pero bueno Es curioso verlo Luego podemos Ordenar este ranking Por preferencias O distintas etiquetas Por ejemplo Lo podemos ver Por categorías Por mecánicas Por artistas ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ir A por categorías Aquí las tenemos todas Si queremos ver El ranking De juegos de aventura Por ejemplo Le damos aquí Y en principio Nos los ordenará Aquí te explica Lo que es Ese 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 tipo De De categoría Si le damos A mecánicas Te explica La mecánica Y nos lo ordenará Del 0 A la Z ¿Vale? Sin ningún tipo De filtro Aquí es donde Podemos Elegir Qué tipo De De ordenación Queremos Y si le damos A rank Nos lo ordenará Por puntuación Luego podemos Ser más específicos Dentro de los Juegos de aventura Por ejemplo Podemos añadirle La categoría De Por ejemplo De destreza Un juego de aventuras Y de destreza Y nos lo ordenará Por puntuación Según estos criterios Que vamos añadiendo Y podemos añadir Una mecánica Por ejemplo Movimientos en área Y con estos Tres filtros O estos Si la aventura Más De acción Destreza Dalla de movimiento Nos encontrará Otro juego Estos rankers Se pueden perfilar Más o menos Como hemos visto Por ejemplo Vamos a mecánicas Queremos saber Cuál es el número Uno En por ejemplo Juegos cooperativos Aquí nos explica Lo que se entiende Como un juego cooperativo Y vamos aquí A rank Y nos pondrá El número Uno Otra vez Y podemos Como hemos hecho Anteriormente Añadirle Una categoría Y una mecánica Esto va bien Para tener una idea Ya digo Que no es nada En lo que Yo me fije Normalmente Son opiniones Subjetivas Y están basadas En la puntuación De los que votan Y lo mismo Con todas Estas Estas bases De datos Vamos Otra vez Aquí Todo el contenido Que ha subido En los usuarios Pues aquí Files Todas las cosas Que han subido En todos los juegos Está tardando Todo 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 Aquí Pongo un montón De información Ya os diré Ahí Yo lo uso Normalmente Para O lo que se suele Hacer es Buscar el juego Y esa información De ese juego Sacar Lo que queremos Porque esto son Es inmenso Lo que se puede encontrar Por aquí Y que más Las Geek Lists Vale Esto también es interesante Las Geek Lists Son Como he dicho antes Son Listas Que hace la gente Los usuarios Del foro Como he dicho antes Por ejemplo Pues que mis juegos Preferidos Para jugar en solitario Tú haces la lista Y en esa lista Pues puede participar gente Evidentemente Para comentar O si quieres decir ¿Cuáles son tus juegos Favoritos para solitario? Pues aparte de tú Hacer la lista Puede la gente Añadir cosas Estas las Hot Son las que más Se están moviendo ahora Pues evidentemente De las GenCon Pues esta Experiencias En las GenCon Pues vas a la lista Y saldrá una serie De ítems Lo ha creado este señor Y la gente Pues va comentando Su experiencia En las GenCon Él va poniendo Pues a qué jugado Pues va poniendo Los dientes largos A la gente Y la gente va comentando Y es una lista Que ha hecho este señor Aquí se puede ver Las recientes ¿Vale? Por orden cronológico Las que tienen más actividad Por ejemplo Solitarios Hay muchas listas Hay de todo Otra manera de encontrar listas Por ejemplo Yo Encontré un juego Que me gusta mucho ¿No? Por ejemplo El El Seven Continent Entonces podemos ver En qué listas Está ese juego metido Que evidentemente Estará en listas De solitarios Y queremos saber Qué juegos la gente Recomienda En solitario Vamos a A las Geeklist De este juego En el menú Más Y vemos en qué listas Está este juego Y decimos A ver Pam pam Son listas De los más Los diez más Que más me gustan Solitary Games ¿Veis? Por ejemplo Uy Este recomienda Esta lista Hay muchos juegos En solitario Donde está incluido El Seven Continent Nos saltará El Seven Continent Que es el que estamos buscando ¿Veis? Pero Podremos ver toda la lista Y los juegos Que se recomiendan En solitario Esa es una de las formas De buscar juegos Geeklist De juegos Por intereses Aquí podemos ver Nuestras Geeklist No tengo ninguna hecha Y Create New Que podemos hacer Nosotros Las nuestras Y las favoritas Las que tenemos ¿Cómo buscamos De manera Más General Una Geeklist Que no Yendo al juego En el botón De búsqueda Esta barra De búsqueda Aparte Para buscar juegos Hay muchas cosas Que se pueden buscar Diseñadores Editores Artistas Una de las cosas Interesantes Ya que las Geeklist Son muy Son muy útiles Es poner Geeklist Y pones aquí Por ejemplo Dungeon Crown Vas a buscar Y te dice Si hay alguna lista Con este tipo De palabra Con este término Todas las listas Que tienen Esa palabra Incluida Cuantas más Palabras pongamos Más Certera Será la búsqueda O también Puede ser Que no nos salga Nada Esa es una manera De buscar listas Y aquí ya Podemos Ya en lo que es La propia página Ya nos dice Pues solo en el título O en la descripción ¿Vale? Es una forma De buscarlas Más Más específica Quiero señalar Que La vista Esta que tenemos Aquí del menú Cuando Como la están Como os he dicho Están cambiando La página Están cambiando El diseño Cuando entráis En un juego Que os he dicho Que se ve diferente Y en el foro De un juego Esta misma lista Que había aquí Se puede ver igual ¿Vale? Pero está puesta Diferente Que está aquí arriba Igual que las notificaciones Está en una barra De arriba Y la pestaña De búsqueda Está aquí Se puede hacer lo mismo Solo que está colocada De forma diferente Aquí podríamos ver Pues nuestro perfil Nuestras colección Los juegos jugados Las suscripciones Todo Se podría ver igual Solo que está colocado Diferente Y puede ser que Os cueste encontrar Alguna cosilla Pero Pero bueno A mí me gusta mucho más Como lo están diseñando Ahora Ya que antes Era un poco Poco chusta La página Con lo buena Que era La cantidad de información Que tenía Era un poco Pasada de moda Ahora os voy a hablar Un poco sobre Los usuarios Y cómo comunicarnos Con ellos Existe un correo Interno Que se llama Geekmail Que se accede A nuestras notificaciones Vienen aquí Cuando nos envían Un correo Saldría aquí Una notificación Y sería Un correo electrónico Normal y corriente Donde podemos borrar Volver a responder A los correos Si por ejemplo Queremos comunicarnos Con algún usuario De un foro Porque ha hecho Un comentario Y queremos Más información En privado Imaginemos Que estamos En este foro Por ejemplo Uno al azar Este mismo Y queremos Comunicarnos Con este hombre En su avatar En su En lo que vemos De él Al crear el mensaje Sale Hay un sobre Que es Para enviar El correo Esto no tiene Ninguna complicación Vemos aquí Al destinatario Le ponemos aquí De que trata el tema Y aquí le escribimos Y lo enviamos Esta es una manera De comunicarse Con los foreros ¿Qué podemos ver también? Podemos ver Si veis que aquí Tiene el nombre Y este es el nickname De la BGG Aquí podemos entrar Y podemos Cotillear Pues lo que sabíamos De nuestro perfil Pues Del suyo Podemos ver Los juegos Qué intereses tiene Todo Las partidas Que ha echado Las valoraciones A los juegos Que ha hecho De cotillear Y lo mismo Que teníamos nosotros Pues todos Sus dineros Todo Contribuciones Las estadísticas Sus juegos Más valorados ¿Vale? Esta es una manera También de Conocer La gente Qué gustos tiene Y claro También no pueden ver Los nuestros Hay otras cosas Que podemos hacer Cuando estamos En el perfil De un usuario Al lado del sobre Que habíamos dicho Que era para enviar Los correos Hay una flecha Que al desplegarla Nos deja Hacer varias cosas Como ver La colección Del usuario La galería De imágenes Suscribir Nos a sus publicaciones Ver el perfil Que ya lo hemos visto Antes Enviar un correo Que sería lo mismo Que hacerlo aquí Darle dinero Y ocultar Sus posts ¿Vale? También podemos Añadirlo A nuestra lista De amigos Dándole aquí Nos dice Si queremos Confirmarlo Y le decimos Que sí Así se añaden Los amigos Y se crea La red de amigos De la BGG Los amigos También se pueden Encontrar Mediante el buscador Como muchas otras cosas Que no he comentado Cuando hemos buscado El juego aquí También puedes buscar Artistas Diseñadores Editores ¿Vale? Como he dicho antes Y una de ellas Es usuarios Si ponemos aquí El nombre De un usuario Pues nos lo Nos lo Nos lo Buscará Si existe Si conocemos El nombre O si buscamos Por algo conocido Si ponemos Por ejemplo Esa palabra Pues nos buscará Todos los que Los que Coincidan Con esa búsqueda Si somos Más específicos Ponemos El nombre Y apellidos Pues nos será Más concreto Y como me he dicho Antes Desde aquí Desde aquí Se pueden hacer Muchas acciones Como por ejemplo Añadirlo Como hemos hecho antes Decimos que sí Y Ya lo tenemos Y bien Esto es Lo que A modo básico Se puede hacer En la Wargame Geek Si os acostumbráis A entrar Y a manejaros Por la página Veréis las posibilidades Que tiene Me he dejado Evidentemente Muchísimas cosas Pero yo creo Que lo que he enseñado Para empezar Está muy bien Para poder manejaros Para Buscar juegos Información Sobre Cada juego Ya os he dicho Que es impresionante La cantidad de material De ahí De cada juego Y está Es que están Creo que están Todos los juegos Todos los juegos Publicados Están Y los que se van A publicar Que dan la aprobación Para subir el juego También están Están No sé No diría Todos Pero bueno Prácticamente Si os acostumbráis A entrar Y os Hacéis con el inglés Merece muchísimo La pena Si me he dejado Alguna cosa O algo Que no habéis Entendido O queréis Que os aclare Algo No olvidéis Ponerlo en los comentarios Que como siempre Los miro todos Intento Contestarlos todos Nos vemos En el siguiente Vídeo Y ya sabéis Hay dos tipos De mecenas Los que tienen Retrasos Y los que los tendrán Venga Hasta luego